Bueno chicos, nos vamos para Ecuador, tenemos un problema, tenemos un problema Vamos a perder el vuelo, no se si vamos a llegar, ya empezamos mal chicos, ya empezamos mal Llegamos a tiempo, pensamos que estamos perdiendo el vuelo, pero chicos llegamos bien Corrimos unas 3 o 4 cuadras, así que allá vamos Guayaquil, ahí vamos Bueno llegamos a Guayaquil, ya llegamos a Ecuador chicos, estamos en el Ecuador del mundo Estamos en el Ecuador del mundo o en el centro del mundo? Para Juan, estamos en el centro del mundo Juan Bueno acá estamos en el Café de Tere, tradicional de Guayaquil, aquí en Ecuador Amigos chicos, que comida se come acá, o sea rica, se puede pedir Lo que es el tigrillo, bolones y mis seres de carne con hilo y pescado al vapor Pero pará, 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 eso se desayuna? Exactamente, como deseen combinarlo, claro Pero pará, los argentinos comemos una tostada y un café Yo probando bolón de queso, exquisito Mirá, este es mi bolón de queso Bueno acá tenemos a Nico cargando un baby, mirá Hola! La verdad es que ya quiero ser padre, ya quiero ser padre ¿Cómo se llama? Abigaíl 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 Hola Abigaíl Pensalo eh, pensalo, mirá Mirá eh, estoy buscando a la madre Fernandez Ya nos vamos, estuvo muy rico el desayuno Le quedó muy buena la comida amigo eh Muy buena Bueno acá podemos ver Que es un lugar muy concurrido este Café de Tere no? ¿Cuántos días? Buenos días amigo Comiamos el tigrillo Comiamos el tigrillo El bolón, el bolón ¿Qué tal? Exquisito Exquisito, muy bueno ¿A él le gustó? ¿No le gustó? No, 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 Juan vení Juan Bueno, hicimos una parada acá Vengan a hacer que decir lo que es el costado de la ruta Tenemos tilapia Esto es tilapa, mirá la tilapia, mirá que lindo Fresquita, fresquita, recién cocinada Ay que rico la tilapia Al humo, claro Al humo Al humo ¿Y esto qué es? No, mirá, ¿esto qué le pasó? Ya está muerto Ah, ¿pero qué? ¿lechón? Sí, lechón Esperamos la fritada calientita Ahí está la fritada Ahí estamos haciendo la fritada acá, mirá Esto es típico de Ecuador, eh Esto es típico ¿Qué tenemos acá? Explícanos, Juan Frutos de caña Qué lindo Mamé Mirá Tenemos piña Un par de moscas por acá Una fruta típica Típica de acá de Ecuador, por ejemplo Delicioso orito ¿El orito? Banano, ajá, natural Es como un banana, ¿no? Sí, pero es orito Es orito, chicos ¿Probamos uno? ¿Podemos probar uno? ¡Claro! Hay una avispa, hay una avispa Cuidado, cuidado Cuidado la avispa, cuidado la avispa Nosotros lo conocemos como banana Pará, pará, pará Es como un pequeño guineo le dicen Chiquitito Es morado, eh Yo creo que tendrá otro gusto a la banana Te espero Vamos a esperar a Nico Dale A ver ¿Ya? Vamos, eh A ver Es como más dulce que la banana Es más dulce, es muy buena Potasio, energía Para continuar el viaje y seguir Yendo hacia Riobamba Vamos a subir ahora la montaña Así que hace falta energía Va a hacer mucho frío Donde vamos a ir Estamos frescos y yo no traje abrigo ¿No trajiste abrigo? No, 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 no Te conseguimos un abrigo, Juan Acá es delante Tenemos un nuevo amigo Que nos va a acompañar en todas las giras ahora ¿Qué nombre le ponemos? Eh, vamos a ponerle Rocky Tiene cara de Rocky 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 Vamos Rocky Vení Vamos a entrar Ay, vienes el lago Ay, vienes el lago Ay, vienes, vienes, vienes Ay, vienes, vienes, vienes Uy, casi morimos Acá en la carretera Estamos en camino a Río Bamba Estamos en camino a Río Bamba Ahí está Estamos en la altura Estamos acá Sí, sí, sí O sea, arriba de una montaña Estamos acá ¿Escucharon eso? Estamos viviendo Hay mosquitos Y ahí también, como olor Es que hay mucha naturaleza Mucha naturaleza Para, para, para Respira un segundo Esto Qué lindo Esto es respirar naturaleza, chicos Estamos a cuántos metros de altura 3.500 metros 3.500 metros 3.500 metros Mirá por dónde vamos a caminar, eh Mirá, mirá, mirá Vamos a ir hasta allá A ver qué tal nos va A ver qué tal nos va Juan, cuidado, Juan Estamos cruzando, eh Puente de caña, señores Bueno, Nico 3.500 metros de altura Es increíble esto Estamos ahogados No sabíamos que aquí Hacía tanto frío Mirá lo que lindo es Esto es un lugar Es hermoso Es una esquina del Ecuador Una parte del Ecuador Que nadie conoce Nadie conoce Muchos dicen No, Ecuador No hay nada Bueno, acá tiene Mirá qué lindo Hola, Ecuador Tengo frío tremendo No, no, Juan Vení Toquemos el agua Toquemos el agua Un segundo Tocá el agua, Juan Cuidado, Juan A ver, pará, pará A ver, pará, pará Si mete, perdón Lo manda en el agua Cuidado, no Vamos directo al hospital Estamos acá Estamos acá ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Estamos en la Laguna de Corta Las tortillas de maíz Hecho en piedra volcánica Mirá la... Pero pará ¿Por qué no compramos una tortilla? Una Una tortilla Y la vamos picando Soltera Ramona 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 ¿Y esto es como se llama? La tortilla de maíz A ver, vamos a probar esto A ver Es muy rico, dame un pedazo Uy, que rico que está Ramona se puede casar ya, eh Ramona Le quedó riquísimo Ramona ¿Cuál es el idioma que es? Quichua Quichua ¿Cómo se dice Busco un argentino en quichua? Yusku y acta Yusku y acta Yusku y acta ¿Cómo se dice Jesús te ama? Pachacamajuyam Jesús te ama Jesús Pachacamajuyam Jesús Pachacamajuyam Jesús Pachacamajuyam ¿Quién es? Ahí está, eh Pachacamajuyam No, no, no Tienen mucho cabello usted Usted como? Que buen cabello, eh Le envidio Le envidio el cabello Tenemos entrada de avión acá Nosotros Acá tenemos entrada de avión Para todo Llegamos acá Estamos acá con el grupo Mirá Wuhuu Estamos acá con... Hay mucha euforia Hay muchos gritos de júbilo Acá Acá tenía unos kilos de menos Como ven La papadita estaba más chica Mirá Se encargaron a los muchachos De poner papeles Por todo Y vas a tener el grupo Attic Y por tu presencia Grande, grande Va a estar bueno hoy, eh Va a estar buenísimo Gracias a ellos Que están haciendo una gran labor Gracias, eh ¿Vas a pegar allá arriba también? Allá arriba ¿Cómo llegaste? Ya estamos acá, eh Desparados aquí En Riobamba O Friobamba No, mentira, Riobamba ¿Se va a descontrolar Damián o no se va a descontrolar? Soy ingeniero de sonido Esto no se descontrola ¡Pues! Jajajajaja Bueno chicos, ya nos vamos de acá Nos tenemos que ir rajando a Guayaquil Allá esta Juan Dale Juan apurate Bueno chicos Ahí tiene la foto Esta la foto Esto se descontroló Vamos la gente en la calle Lluvia de selfie Lluvia de selfie Vamos 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 Juan se perdió ¿Dónde esta Juan?